La cubiertas vegetales Aquí andamos, pasando un buen rato con nuestros oyentes, con todos vosotros y hablando de campo, sobre todo, que es muy importante hablar de campo para mantenerlo vivo entre todos, eso está claro. Hugo, ¿qué es una cubierta vegetal y para qué sirve? Bueno, pues una cubierta vegetal es una manera que tenemos ahora mismo de poder aprovechar estos espacios que están sin aprovechar exactamente en nuestras zonas urbanas para poder poner un poquito de verde en ellos. ¿Y dónde se utilizan estas cubiertas vegetales? Pues prácticamente se pueden utilizar en cualquier construcción. Por suerte ahora mismo tenemos materiales disponibles para todo y podemos trabajar en prácticamente cualquier tipo de cubierta. Hugo, para aquellas personas que no hayan visto nunca una cubierta vegetal, estamos hablando de la azotea de un edificio, por ejemplo, que lo cubrimos con una capa vegetal. ¿Pero qué podemos poner en la azotea de nuestro edificio? Pues básicamente se trata de un tema de lo que quiera el cliente, es un tema económico sobre todo. Podemos colocar desde un tema muy sencillo que puede ser un sedum, unas especies de sedum cobertoras, para que tengamos los beneficios de las cubiertas vegetales, pero sin tener mucho mantenimiento, incluso sin tener riego, hasta árboles pasando sobre todo por una huerta. Y en el caso, por ejemplo, de no poner una huerta, de no tener un aprovechamiento de esas plantas, ¿con qué objetivo se coloca una cubierta vegetal en un edificio? Bueno, los beneficios son innumerables prácticamente a día de hoy, pero sobre todo vamos a tener un mejor aislamiento de nuestra vivienda, con lo cual vamos a gastar menos en calefacción y menos en aire acondicionado, porque estamos aumentando toda la capa de aislamiento que tenemos en la cubierta, eso sobre todo. Y luego, medioambientalmente, pues todo el mundo sabe los beneficios que generan las plantas de cara al medioambiente, pero es que además hay un tema que se llama el efecto isla de calor en las ciudades, que gracias a este tipo de instalaciones, a las cubiertas vegetales, lo podríamos reducir, si se aumentase el número. Hugo, yo creo que escuchándonos, el señor o la señora que vive en un bajo o en un primero está totalmente tranquilo, pero el señor que vive en el último piso del bloque está empezando a pensarse en la próxima reunión de vecinos, el plantear la prohibición de esas cubiertas. Supongo que con los materiales actuales, con las técnicas actuales, no hay ningún problema de humedades, no hay ningún problema de agrietar por toda la superficie radical de los cultivos, ni nada de eso, ¿no? Claro que no, todo lo contrario, además. Cuando tenemos una cubierta vegetal, nuestra impermeabilización tiene mayor vida útil, porque lo que más le afecta a la impermeabilización es el sol y los cambios de temperatura. Si tenemos una cubierta vegetal encima de ella, el sol directamente ya no nos va a llegar a la impermeabilización, y los cambios de temperatura que vamos a tener van a ser menores, tenemos mucha menos diferencia de temperatura, entonces la vida útil de nuestra impermeabilización va a ser mayor. Es decir, que para una comunidad de vecinos, por ejemplo, que decidiera, porque las hay, ¿no? Que deciden, oye, pues hacemos esto y contratamos una empresa que nos lo mantenga y tenemos, pues eso, o bien el beneficio medioambiental o también, ¿por qué no?, beneficios alimentarios, ¿no? Tener nuestros tomates, nuestros pepinos, nuestros pimientos, ¿no? Entonces, ¿tiene mayores ventajas el plantear una cubierta vegetal que el plantearlo vía mesas de cultivo como para huertitos urbanos? Sí, sí, claro. Siempre que colocamos una cubierta vegetal no solo tenemos el objetivo de la producción y el beneficio de la producción, vamos a tener muchos más beneficios. Lógicamente, la inversión es un poco mayor, pero los beneficios son bastante mayores. Hugo, ¿dónde podemos encontrar más información sobre las cubiertas vegetales, los distintos tipos que hay, y bueno, y cómo ponerla en marcha, si fuera de nuestro interés? Sí, mira, nosotros desde Alicante Forestal y Singular Green instalamos, diseñamos, instalamos y mantenemos cubiertas vegetales y si entráis a cualquiera de nuestras webs, que son alicanteforestal.es y singulargreen.com, ahí tenemos un apartado de cubiertas vegetales en el que podéis ver los diferentes tipos que hacemos de cubiertas y además todos estos beneficios que hemos estado hablando. Ahí tenemos una lista bastante extensa de los beneficios que tenemos de colocar una cubierta vegetal en nuestra vivienda. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos enseñado lo que es esa cubierta vegetal, por habernos quitado sobre todo el miedo si somos los vecinos del último piso y hasta otra ocasión en la que seguiremos hablando de utilidades y de formas de disfrutar de la agricultura vía jardinería, vía huertos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.